Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí vienen dos. ¡Ah, no me jodas! ¡Ah, es que tenía armadura! ¡Vas a arder! ¡Oh, mierda! ¡Vete al carajo! ¡Me agarró! ¡Qué estúpido me está dejando ver! Vamos, y esta se supone que es la parte que más fácil se vería, ¿verdad? El combate abierto. Ok. ¡Pongámonos serios! ¡Santo cielo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! Mierda. ¡Oh, rayos! Después con un huey y luego con otro ¡Por allí! ¡Ah, carajo! ¡Ah, qué tonto! ¿Me estoy dejando ver? ¿Me está salvando cada vez que mato a los demás? ¿O si reinicio? ¿Qué onda? Porque de hecho no está difícil, solo que no tengo las armas todas preparadas para un combate. Creo que se está salvando cada vez que mato a uno. Ah, pues así que fácil. ¡Ah! Ni lo que por qué me matan Ni siquiera tenía que ir para la pistola ¿Dónde está el güey que andaba por aquí? Este cabrón Me conviene matarlo de una ejecución Porque trae armadura Me hará gastar mucha munición Aquí te me de la espalda Y te mato a los dos con Una buena navaja ¿Bien? Nada amigo, ¿ven algo? Hijo de perra ¡Hijo de perra! ¡Quítale las manos de encima! ¡Estás muerto y... ¡Va a explotar! ¡Fíjase no de soli! ¡Cabrón tan güey! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Si sigues así! ¡Haré que te arrepientas! ¡Dios! ¡Ah, mierda! ¡Me salió el atiro por la culata! ¡Terminemos con esto! ¡Siparense! ¡Nos vamos! ¡Ah, una molotov! ¡Gracias! ¡Histos! No es bueno con las esquinas, estoy seguro. No quiero desperdiciar otra bala de escopeta, ¿dónde carajo se fue? ¡Oh, mierda! La manera más cómoda y fácil de matar a estos malditos es quemándolos. ¡Bien, baca! ¡Bien, baca! ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... ...adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo... ...debes respetarla. Esto no es... Yo tendré cuidado. Bien. Recuerdo, lancé dos y una no explotó. Se habrá borrado. Nunca explotó y me mataron varias veces. Por aquí debía haber caído. Ah, ¿qué más? Pensé que iban a ser unos cuatro o seis. Resultaron ser como doce o quince. Digo, por las cuentas de cadáveres. A lo mejor cada vez que me mataban, no sé. Quitaba el cuerpo y se reiniciaba la carnicería. Bueno, no la carnicería. Reaparecían los enemigos. Supongo que por allá salgo. No. ¿En serio? Esto es asqueroso. ¿Dónde están sus víctimas aquí? Aunque por una parte puede ser una sala de interrogaciones. Podría verse bastante cool que te trajeran. Bueno, bastante terrorífico. Te dejarías ver muy terrorífico cuando traes a alguien a interrogar y con cadáveres ahí. ¡Coopera o terminarás como estos! Cuéntanos todo lo que sabes. O te dejaré aquí amarrado en una silla. Morirás de sed y de hambre. Morirás de sed y de hambre. ¡Sí!